El ministro de Justicia, Benito Lara, desmintió las declaraciones del arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien mostró su preocupación por el nivel de violencia en el país, y agregó que de no implementarse medidas efectivas, El Salvador podría convertirse en un estado fallido. Y que a nosotros nos toca, sin lugar a dudas, trabajar por llevar más paz y tranquilidad a la gente, tenemos que trabajar en esa dirección. Pero, a decir verdad, conceptualmente hablando, cuando un estado no puede tener, por distintas razones, muy buena relación o vínculo con otros estados vecinos, cuando un estado no puede cumplir con las obligaciones de la prestación de los distintos servicios a la gente, entonces está en problemas de caer en lo que sea un estado fallido. Y ese no es el caso de nuestro país. El funcionario agregó que en El Salvador no existe un mínimo indicio para que exista un estado fallido, e hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad para unir esfuerzos en contra de la delincuencia. Decía anteriormente que es un problema de orden conceptual, que yo no sé cuál es la base sobre la cual lo están haciendo, pero incluso hay estudios internacionales sobre los estados fallidos, ¿verdad? Y si más no me equivoco, nosotros estamos en la posición número 100 y fracción, algo así, o sea, no estamos ni cerca de eso. El ministro Lara reconoció que la seguridad es una de las grandes deudas de gobiernos anteriores, sin embargo, agregó que se están realizando todos los esfuerzos para combatir la violencia. Y una de las apuestas del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén es la policía comunitaria, e insistió a la ciudadanía a colaborar con las autoridades para ponerle fin a este flagelo.